El principal reto de esta legislatura ha sido, sin duda, superar con éxito la pandemia de COVID-19. Esa amenaza nos permitió eliminar la brecha digital adquiriendo y distribuyendo miles de equipos informáticos entre el alumnado Navarro que ahora tiene garantizada la educación online y está preparando digitalmente para el futuro. Navarra es la región en la que más ha aumentado el presupuesto en educación, acercándonos por primera vez en la historia al 5% del PIB de la comunidad, con un incremento de la inversión educativa de un 38% en la última década y la mejor ratio profesorado-alumnado de España, con 110 docentes por cada 1.000 estudiantes. Nuestra escuela es un escenario privilegiado de igualdad y pluralidad, por eso dispone del mejor programa de coeducación y convivencia en las aulas. Hemos creado y aplicado nuevas herramientas para una distribución más equilibrada del alumnado entre todos los centros educativos, reduciendo ratios en las aulas para preservar la calidad de la educación. Además de garantizar el derecho a la educación en el idioma elegido por todas las familias, gracias a una nueva norma legal, Navarra dispondrá de una plantilla estable de docentes acreditados para la impartición de enseñanza en inglés como lengua vehicular. Ahora, las familias tienen el derecho a escolarizar a sus hijos e hijas en centros de educación especial o en estructuras creadas en centros ordinarios, donde cuentan con los recursos y especialistas necesarios para su formación. Por primera vez en la historia estamos gestionando el ciclo integral de la educación infantil entre los 0 y los 6 años, con un ciclo plenamente educativo, con notables mejoras salariales y además de empleo para los profesionales del sector y la gratuidad progresiva de las escuelas infantiles para las familias con menos recursos. Hemos ampliado el catálogo de derechos del alumnado Navarro, por ejemplo, en el derecho al transporte escolar y hemos fortalecido la red de escuelas rurales como un criterio prioritario de lucha contra la despoblación. Navarra, que es líder en formación profesional dual, ha experimentado un enorme crecimiento de la oferta formativa en formación profesional con nuevos centros en proyecto y un gran aumento de ciclos bilingües. Este esfuerzo nos ha permitido ser la comunidad autónoma con menor tasa de abandono escolar, un 5,7%, tasa muy inferior a la media de la Unión Europea.